¡Hola, hola, cafetines! Bienvenidos a un nuevo vídeo, son 94Gamer Bienvenidos a Pokémon Sol Hardlock capítulo 3 Vamos a continuar, ¿vale, chicos? Quería comentar algo antes de empezar, ¿vale? Antes del deyagüe, este constante que estamos pidiendo de juego Eh... a partir de hoy ya sí que va a haber un vídeo por día, ¿vale? Ayer subí dos vídeos porque el sábado no puedo subir vídeos por problemas que tuve, ¿vale? Entonces ayer subí dos para compensar, ¿vale? Pero, eh... Voy a poner una norma, ¿vale? Que va a ser en general para todos los vídeos Eh... por ejemplo, si queréis más Pokémon Sol Hardlock al día siguiente Eh... lo tenéis en la descripción igualmente Algunos lo habrán leído, porque muchos subí a mi espado si lo leéis Eh... tenéis que llegar a 70 likes por día, ¿vale? Si llegamos a 70 likes por día, el vídeo que sea Subo de esa misma cosa al día siguiente Por ejemplo, si ahora realmente tenéis 70 likes a este capítulo Y llegamos a 70 likes Pues mañana habrá capítulo de Pokémon Sol Si no, pues mañana habrá un capítulo de Naruto, por ejemplo Que va a dar un de mañana igualmente Pero si llegamos a 60 likes en esto, por ejemplo, hoy Mañana habría dos vídeos Y así, ¿vale? O sea... Quiero que los dos vídeos se ganen de alguna forma, ¿vale? Que el esfuerzo no sea en vano, por decirlo así Así que vamos a ver... Si así... Puede haber más apoyo para los vídeos en general y tal, ¿vale? De momento ya sabéis que voy a subir un día... Si Pokémon un día no Vamos a que lleguéis a los 70 likes Si llegáis, pues subo Pokémon diariamente Cada vez que lleguéis a los 70 likes Al día siguiente, vídeo Pokémon y ya está A ver... El profesor me dijo... ¿Qué te dijo el profesor? ¡Eh, Lilia! Tráeme ese nuevo entrenador tan prometedor ¡Anda! Nos estará esperando en el aleatorio ¡Venga! Vamos que te muestro el camino ¡Sígueme! ¡Que me sigas! ¡Suck! ¿Qué quieres, madre? Un momento Tiro al gato, no sigas, tiro al gato No, cierto ¡Qué bols, madre! ¡Toma algo de dinero! Pero tú lo gastas en tonterías, ¿vale? En barcos y putas No le voy a gastar en barcos y putas Todo de la demás Vale Ahora es un lugar fantástico Puedes conocer a un montón de gente maravillosa Encantado de conocerla Me llamo Lilia Qué cara, por Dios Vale ¿Y qué? Pues fin, llegado el momento Paso las gracias junto a tus Pikipek Es que tengo a Pikipek de primera, ¿vale? O sea, porque he visto ya que la primera prueba está a nivel 12 El Pokémon dominante Y me he dicho Vamos a respetar las distancias mejor, ¿vale? Vamos a dejarlo así Tu madre parece muy simpática Bueno, vamos al laboratorio Vale Y he preferido dejarlo a nivel Creo que va por nivel 6 Al Pikipek Va a nivel 8 El Roulette Por eso me habéis dicho que es la opción más Más divertida Para jugar Roulette Así que Estamos todos felices Y contentos con ello ¡Tau! Tauros Tauros, tranquilo No creas los nervios Al final Alguien se podía hacer daño Hay un centro Pokémon ahí Pero no puedo pasar para acá, ¿vale? Entonces Hay que ir para arriba Esto va a hacerlo en el trailer de Pokémon ¿Por ahí no es? ¿Por dónde es? Por Dios Por debajo Por debajo del camino, sí Por aquí es Vale Gracias Para llevar al laboratorio Al laboratorio del profesor Kukui Hay que atravesar este campo de hierba alta Dice que se centra mejor en su investigación Si está rodeado de Pokémon Vale, que no podemos capturar, obviamente Porque es la ruta 1 Así que no podemos capturar Pero bueno Como yo soy entrenadora No me queda otra que usar repelentes Para atravesar las zonas de hierba alta Cuando lo usas No te aparecen Pokémon salvajes No me digas, maja ¿Sabes? Nebulilla Quiere decir como Viene de un lugar muy lejano Es un Pokémon muy poco común Si es un Pokémon legendario, ¿no? Creo Sí Este pequeño oculto un gran poder Una vez lo usó Para salvarme cuando estaba en problemas Por eso no quiero que más gente Necesaria sepa de su existencia De momento solo se le he contado Este secreto a la gente de confianza Con el profesor Koudan Pues sé que no nos tratarán Oye, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que no lo ablases a nadie Desde pequeño Digo lo que pasa en el puente Me gustaría mantener el secreto No, se lo voy a contar a todo Dios Chicos, ¿sabéis que tiene un Pokémon legendario? Sí, robárselo Vale, venga Déjame ya que Este Pokémon es de los que más Combate A ver Combate Pero lo podemos saltar De una forma Ah, no, vale, no Venga, combate Digo, me apetece combatir Así que Vamos allá Con las rodillas bien flexionadas Si tú lo dices Vale A ver qué nos tiene en cuenta este hombre Como veréis Ya la pantalla Creo que puede estar La pantalla de abajo Ya estará bien, ¿vale? Porque ha sido No ha sido un error Sino que grabé En forma lateral Y lo estoy grabando En el frontal Para que en el light Quepa todo bien, ¿vale? Vale Eso es un Ah, bueno Espero tener alguna pantalla Tipo volador Porque es la única forma De matar a eso Se crea un Grumbi Vamos a ser los nombres Pero vamos a ser los tipos Ah, no Es selectivo también A lo mejor A ver Ah, pues no, no Sí, sí Súper eficaz Qué hostia La ha metido Esparado de mora Me da igual Vale Me baja la velocidad Pero bueno De igual Vale Otro picotazo a secas Mejor dicho Y ya está ¿Otra vez un Gringido? No, nada que me ha hecho ¿Qué es eso? No sé por qué me ha ayudado tanto Me saco un nivel Pero no sé Me ha ido demasiado, ¿no? Qué hostia me ha dado Madona, estoy importante Sinceramente Vale, va a subir varios niveles Creo yo Este Pikipek Va a subir uno solo Vale, me vale A nivel 6 ya puede luchar Más o menos Así que Me vale Vale ¿Ya? ¿Señor? Vale, gracias He revivido un objeto Vamos a ver qué es Ya que estamos No puedo capturar Acordarse que no puedo capturar aquí De hecho voy a huir En los combates de los Pokémon salvajes Bueno, no tiene sentido luchar contra Pokémon salvajes Vale ¿Qué saldrías por aquí? Un Wingull Un Sadapsule Jope Nada, tenemos un Pikipek En el Sino 2 ¿Somos más rápidos que el Sino? Fuera Es que cuando más rápido Hay más posibilidad De escapar De un combate Un 2% más salvaje Vale Me gustaría tener un Reperente Sinceramente Creo que nos va a tocar otro No vale Menos mal Poción 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 Despertar Bueno A ver, siguiendo por aquí A ver si no nos pilla ya más hierba Por aquí Tenemos suerte Oh sí, pero hay un combate No hay más combates por ningún lado, ¿no? Vale ¿Sabes qué tienes tú, Maja? Venga Son todas iguales, eh ¡Alola! ¡Mira qué monada de Pokémon tengo! Tienes un Skid o algo de eso Cuando dicen que monada de Pokémon tengo Suele ser un gatito o algo de eso A ver qué tienes Venga Ahora es el Pokémon más feo del mundo ¿Te imaginas? Un Gramer, Alola A ver Dime, Ángela Venga ¿Qué tienes, Ángela? Un Wingull Lo que decía Vale Vamos con Herbie O a lo mejor nos toca cambiar A ver Pero con un pletazo no vamos a hacer de nada ¿Es eficaz? Vaya Eso no lo sabía Visto la agua A ver cuánto me quita A ver, me ha quitado cuatro, a ver Creo que me ha quitado cuatro, ¿no? Me ha quitado bastante, el único no sé Yo también he quitado bastante ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cuánto me ha quitado? Voy a cambiar por si acaso Porque creo que me ha quitado bastante Es que no sé cuánto me ha quitado No sé cuánto me ha quitado Lo estoy pensando mal Y no sé cuánto me ha quitado Realmente A ver Salga Ángel y ya está Una pistola agua Ángela va a hacer mierda Vamos, Rowlet Supersónico La falló, pero mal Follaje, venga No para de fallarlo Perfecto Lo va a quitar Ahí está Golpe crítico, wow Vale, estamos yendo suerte con los críticos De repente tenemos muchos No sé por qué Si yo voy a salir no cambio Pero bueno, da igual Vale, me cachis Pues sí que eres fuerte Me cachis Me cachis Me ha hecho gracia el me cachis Vale, déjame en paz Vale Estoy hablando, ¿no? Lo tengo que ir cada dos por tres Porque ya me da miedo Después de lo que ha pasado algunas veces De hecho ya veréis Que creo que está la cámara más centradita también ¿Vale? Eso espero Por aquí viene algo Aparte de nada Oh, sí Hay nada Aparte de nada Vale, perfecto Pues llevamos al laboratorio por aquí Y ya está Soy yo un Pokémon por ahí Sí, soy yo un Pokémon No sé de quién es el grito ¿Vale? Uy What? Doctor, ¿qué le hacen a los Pokémon? Vamos, Rokrack Zórrame con todas tus ganas No te condenas ni un poquito Le va al sado Este cuerpo serrano Le va al sado Jo Ya estamos de nuevo Este es el laboratorio El profesor Kukui Tiene eso en cuanto logres Hace las mesas que hay aquí El profesor Mago Kui me dejó vivir en el laboratorio Ah El laboratorio No es que sea el mejor ayudante del mundo Pero hago lo que puedo para agradecer Su hospitalidad Vale Si fuese un entrenador al Pokémon Podría serle de alguna utilidad Ese Rolala la está liando Venga ¿Entramos o qué? Eso que hoy es ese profesor Kukui Suele llevar a cabo sus invenciaciones Sobre movimientos en el interior De la batalla Como puedes ver Pues me va a tocar reparar el techo otra vez Digo cuando lave su bata Está siempre bien para el arrastre Eso es remendar la ropa No es lo mío Así que siempre le toca comprarnos las batas Ja, ja, ja Bueno No te tengo más Entremos Venga, Lilia Solo falta que me salga Tilo hoy también Qué pelitos están, la verdad En que esto tiene que ir mejor ¿Sabéis que los gimnasios y tal van mejor? Ahí lo veis Gimnasio más Raro Ese Rolgraf, qué mono Quiero un Rolgraf Véalo Piu, piu Venga Buenas, Rolgraf Muchas gracias por traérmelo hasta aquí, Lilia Un lupis ahí dentro No lo había visto Qué mono ese Rolgraf No ha sido nada Soy un estudiante, ¿no? Es lo que menos puedo hacer Es lo menos que puedo hacer, realmente Pero bueno Rolgraf está hoy Plotónico La investigación me aviente un popa Sock, déjame tu pokédex un segundín Sí, perdón No se ha activado todavía, creo Bueno, ¿qué te parece mi miel de morada? No está nada mal, ¿verdad? A lo que íbamos Por fin ha llegado lo que quería enseñarte Esto... Hay que ver Lilia Menuda ayuda Te quedas sin plantar Y tengo que hacer yo todo el monólogo Verás Mi intención es integrar a Rotom en tu pokédex ¿Rotom? Sí, en realidad es muy sencillo Al estar constituido principalmente por energía eléctrica Rotom es capaz de integrarse con facilidad Máquinas y dispositivos Electrónicos ¡Exacto! Y para poder aprovechar ese extraño poder Hemos enseñado a esta pokédex de nueva generación Para que Rotom pueda vivir dentro Eh... La Rotomdex No tiene sentido Un nuevo medio de comunicación entre Pokémon y personas Y tú, amigo mío Vas a ser de las primeras personas Afortunadas en tener una Rotomdex Bueno Dejémoslo de tacharas Voy a dejar tu pokédex Como nueva con estas piezas Que acaban de llegarme Con estas pintas Había leído Dios La está violando ¡Rotom! Vale Ahí está el Rotom ¡Eh! ¡Eh! Perdona Rotom No quería asustarte ¿Rotom? Aquí tienes Rotom Bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar Quiero que ayudes a eso Que es su periplo Como si fuera su refuerzo Vamos ¿Lo pillas? ¡Rotom! ¿Puedes empezar a hablar ya? Rotom, por favor Y se mete para adentro Si es que Va dos felices ahí dentro Vale ¿Rotom qué? Vale, ¿ya puedo hablar? Pero ahora sí, ¿no? Sí, creo que ya puedo hablar Ahí está, míralo Hola, bajo, ¿qué tal? Hola Me alegro de conocerte Trátame bien, malo No, la verdad es que no Bueno, ahora podemos ver el mapa ya ¿Ves eso? ¿Rotom es capaz ahora de utilizar el lenguaje humano? Bueno, parece que las quedó bastante bien ¿Y por qué me necesitan la ayuda de Rotom? Porque vamos a hacer el recorrido solar, ¿no? Pues porque acaba de llegar a Lola Así que necesitará una poñita para no haber perdido Tiene razón Eh... Rotom Es un placer, Rotom Rotom te indicará dónde tienes que ir en todo momento Y con tan solo tocarlo Podrás ver el mapa de la región Ah, perfecto No, no, no Sé quién es Sé quién ha entrado Lo sabía ¡Lo sabía! Dios, este le voy a tener más audiocauda En serio Es un asqueroso este ¡Hola, hola! Vamos a ver si esa Mariana me ha tenido hasta aquí ¡Ostras! Tilo tiene que tener esa voz Es que seguro tiene que tener esa voz ¿Qué tal, Tilo? Bien, bien, Tilo Todo bien, todo correcto ¿Te gusta el sitio? ¿Esto es un altillo? ¿What? ¡Este te ocurre subir! Tiene sus cosas ahí, ¿no? Supongo Lina no tenía dónde ir Así que le he dejado quedarse en el altillo Qué menos que ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿no? Pues nada, Sock Te confío, es a Rotom Dex Y a ti, Rotom Te confío, a Sock Esa es la Rotom Dex ¡Qué chula! ¡Qué horna! Bueno Voy a hablaros de recorrido insular y de las pruebas ¡Qué pesadilla, por favor! Se trata de una aventura para llegar a convertirse en el mejor de todos los entrenadores Y convertirse en el campeón insular Es un viaje en el que conoceréis a todo tipo de entrenadores y Pokémon Una experiencia única en la vida Ajá Hay cuatro islas en la región de Arola Y cada una tiene su propio K-1 El objetivo del recorrido es superar las siete pruebas para conseguir su aprobación ¿Qué me dices, Sock? ¿Te atreves con ganas de... ¿Te atreves con ganas de embarcarte en esta aventura junto a tu Piki-Bek? Claro que... Joder, con el Piki-Bek, qué pesados Si tienes presencia, sería un desperdicio que te quedases en casa tumbado a la Bartola Y en tu primer combate puede... puede ver... ¡Eh, eh, eh, qué pesadillos! Vamos a armación, vale Eh... No pienso quedarme en casa Venga Vámonos Genial A mí como menudito que se ha pasado toda la vida estudiando los Pokémon Me encantaría seguirte la pista a lo largo de esta trepidante aventura Toma esto Es la insignia del recorrido insular Así todo el mundo sabrá que lo estás haciendo Vale ¿Y ahora qué? Sí, vale Lo ponemos ahí Supongo que hay que ir coleccionando los... Vale, serán los cuadros instales de los cuatro jefes Joder, tío, así Supongo O solo hay cuatro Mi ya me ha dado una mía una también Una de mía Ay Sock, Tilo, que tengáis un buen viaje Vamos allá Ya nos va a decir a dónde vamos igualmente, vale Ahora deberíais dirigiros a la escuela de entrenadores Lo sabía Mejor para aprender lo básico y llegar a ser un buen entrenador de Pokémon Es combatir para principi... Eh... Y la escuela de entrenadores es un lugar ideal para principiantes Me paso para llegar A convertirse en el campeón Vale Qué pesadilla, por favor ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? No me interesa, la verdad Solo pasarme las horas jugando Ah, entrenando a mis Pokémon Ah, ah, ah El recorrido insular Esa es la forma que tiene la gente de Alola De entrar en contacto con el mundo que les rodea Lilia, no pierdas de vista, Sock ¿Vale? Vas a tener que hacerle de guía hasta que aprenda a usar a Rotundex Qué pesadilla, por favor Es que no avanzamos nada, eh Me está cansando un poquito el inicio del juego Porque es que avanzas muy poquito No tengo ganas de preguntarte nada, Rotund, ¿vale? Pero yo te quiero Me está diciendo que quiere... Quiere decirme cosas ese Rotund Vale Y a ver, por aquí no se podrá ir Supongo habrá que ir por donde hemos venido ¿Vale? Como imaginaba, por aquí no se puede ir A ver, aquí si no corremos Salen menos Pokémon, se supone, ¿vale? A ver, por aquí... No Por aquí Vamos, vamos, vamos Que no sale ningún... ¡Yiii! Casi Casi A ver, ¿qué me sale? Será un Winbull otra vez, supongo Eso no ha salado Winbull Pues sí No... Sabía que no había salado Winbull, vale No puedo tapar nada para aquí todavía Seguimos igual, así que... ¿Cuánta vida tengo? 8 El 5 no debería ir tan mucho de vida nunca Así que nos vamos, además Perfecto Vale, salimos de aquí Y... Se ha contado una más Uy, vale, nada, nada El ordenador que se está quejando Aquí hay un combate, creo Quiero combatir ¿Han echado aquí el combatir o qué? Ah, vale, no De verdad Podemos haber saltado ahí directamente ¿En serio? ¿No están contando en serio? Podemos haber saltado ahí directamente A ver A ver, supongo que habrá que ir para aquí Claro Pues para arriba no me han dejado ir antes Porque ahora va a ir al pueblo Y aquí... Vale, nos va a decir que es un centro Pokémon, ¿no? Vale Supongo a ver si va igual de bien que no me haga Rubi, ¿vale? Que es lo que mejor iba La verdad Esos son los gimnasios, claro Aquí no hay gimnasios, así que bueno Sí, va bien Como imaginaba La verdad Todos los sitios cerrados van mejor Cuando quieras curar a tu equipo Vale, sí Esto ya lo sabemos Pero ahora es genial Lo que tuvieras Eso es el PC Supongo, sí, vale La tienda donde solo podemos comprar Pokéballs y repelentes Menos para la liga Pokémon Ahí podemos comprar lo que queramos Y cafetería Tampoco podemos comprar nada de ahí, ¿vale? Pues si queréis una noche muy yo la compro tranquilos Vale Voy a curar a mis Pokémon Y ahora vamos, Lilia, tranquila Vale Eh... Frenar a yo y si cura menos Porfa Toma Ahí tienes a los dos Un Pikibank y un Rowlet Topa a ti Vale Vale Nos vamos Vale Y... Nos vamos A ver Tenemos que ir para acá Por lo que pone aquí Mola esto de que Te pongo donde tenéis que ir Pero no mola nada que Es que... Eh, eh, ¿qué es eso? Es el Tauros, ¿no? Creo Esto me suena que... Vale, venía Lígalo Que viene Estaba esperando que vinieran por nosotros, ¿eh? Está ahí quieto Espérate Parece que ese Tauros está volcando el camino Bueno Nuestro destino es la escuela de entrenadores Así que da igual Entremos Ah, sí, lo más normal Tú ves un toro por la calle En la vida real Y lo más normal es que digas Ah, pues nada, me voy Que le traer al toro Eh, que atropella a la gente Si nos da igual Más o menos ha sido eso, ¿vale? Oh, Sock Debo haberte adelantado en algún momento ¿Qué cosas? Se te transporta Se te transporta Esa es la escuela de entrenadores En lugar de visita obligada De todo entrenador Con ganas de aprender Ajá ¿Y qué? Ah, profesor Kukui ¿Este es el alumno del que me habló? Exacto Estaba pensando que unas clases intensivas Sobre los fundamentos de los combates Pokémon No le vendrían nada mal Y dichas clases serán impartidas por Cuatro entrenadores Sock Vas a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela Seguro que las experiencias vendrán bien a tus Pokémon y a ti Y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo Oh ¿Ves? Eso ya me gustó más Una parte de experiencia, perfecto Si tienes que repetir experiencias es lo que hace, vale Así que nada, fuera No todos los entrenadores a los que debes enfrentarte estar en el patio Algunos siguen por aquí en la escuela Y no dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas Podrían darte información útil, vale Pensa atención a todas las lecciones y no te duermas en los laureles Adelante Vale Perfecto Me no parezca muy estricta a simple vista Puede meter en vereda a los alumnos más rebeldes Si la media de sus estudiantes es de sobresaliente Ya te digo Si hasta han formado ya misma a uno de los capitales Antes de que te pongas ahí Yo voy a darte un consejillo Tras inventarte un Pokémon por primera vez Sabrás que movimientos son súper eficaces Contra esa especie determinada Así que lucha contra un Pokémon Un montón de Pokémon Y utiliza esa información a tu favor Vale Procúmate por zonas de hierba alta Para encontrarte con montones de Pokémon Puedes probar dándote la vuelta por los alrededores de la escuela Aquí creo que lo bocatura todavía, ¿no? Todo esto es Ruta 1 todavía Sí, sí, no quiero eso, majo Bueno, quiero el mapa Sí, estamos en Ruta 1 todavía Todo esto es Ruta 1 Afuera es de Hauli Esto es Ruta 1 también Esto es Pueblo Lili, vale Sí, siendo Ruta 1 no podemos capturar nada Sumo ya podemos capturar en la siguiente zona De verdad Eh... Y bueno, pues... Quien va aquí, por cierto A ver Aquí yo creo yo que quiero combatir Así que lo vamos dejando por aquí, chicos Si os ha gustado, dadle a like Si os ha gustado, suscribiros Y nos vemos el próximo día con más Pokémon Sol Harlock Un saludo y hasta el siguiente, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!